Gracias. 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 ¿Por aquí? Sebastián, cuánto tiempo. Es verdad. Me alegro de que recibieras mi lechuza. Tengo algo que enseñarte. Primero, gracias por lo que hiciste en la biblioteca. No es nada. Scribner intentó castigarme, pero tengo formas de librarme de esas cosas. Bueno, te la cargaste por mí. Y eso no es poca cosa. ¿Encontraste lo que andabas buscando? Así es, pero faltaba algo. No sé si este es el lugar indicado para hablar de ello. Entendido. Podemos hablar más dentro de un momento. En la bóveda. Ni siquiera los profesores la conocen. Por aquí. Aquí hay un pasaje secreto. Está bien oculto. Uno, no Pretorio. Y en la bóveda. No te pasamos en el momento. ... ... ¡Suscríbete! ¿Cómo has dado con este sitio? Por mi amigo, Ominis Go. Lo llamó La Bóveda. Solíamos jugar a los Gobstones aquí continuamente. Con mi hermana, Anne. Adoraba el dichoso juego. ¡Rebelios! No te lo había dicho. Juré a Ominis que cuidaría este lugar, así que, por favor, que quede entre nosotros. No se fía de nadie, pero ha confiado en mí desde el día que nos volvió. No queréis tropear eso. Solíamos colarnos aquí casi todos los días. ¡Rebelio! ¡Rebelio! Creo que conocí a Ominis en pociones. O fue en herbología. He notado que usa la varita para recorrer el castillo. Así es, pero no sé cómo. Ominis nació ciego y no hay hechizo capaz de revertir eso. Su varita parece tener vida propia. Aunque no me extraña. Ollivander siempre dice que la varita elige al mago. ¿Así encontró este lugar? No. Alguien de su familia lo conocía. Los Gobstones están llenos de secretos. Nunca he oído a nadie más hablar de esto. Y desde luego, nunca he visto a nadie más aquí. Repito, no menciones esto a nadie. Sobre todo a Ominis. No siente mucho aprecio ni por su familia ni por sus secretos. Pero este sitio es especial para él. Entendido. Pero, ¿por qué Ominis no siente mucho aprecio por su familia? Su familia paterna desciende por vía directa de Salazar Slytherin, uno de los cuatro fundadores de Hogwarts. La mayoría están obsesionados con la pureza de la sangre. Ominis no los soporta. Y será el primero en decírtelo. El caso es que la bóveda ha sido un lugar perfecto para escapar de ojos curiosos. E incluso para practicar hechizos prohibidos. ¿De verdad? ¿Como cuáles? Como la maldición explosiva. Los profesores dicen que no es un hechizo apropiado para los alumnos. Bueno, pues ya ya está. Parece un hechizo peligroso. Hablas como Ominis. No le gusta que se usen hechizos prohibidos. Aunque sí disfruto aprendiendo esto. Lo que me dijo, que le va a ir para el ejercicio, pero no se lo lleva, pero no se lo lleva. No se lo lleva porque le sirve para hacer ejercicio a Ominis. Pero esta magia no hay que prohibirla, sino enseñarla de forma apropiada. Lo cierto es que me gustan las formas más ígneas de la magia. Pero deberías aprenderla. Aquí puedo enseñarte de forma segura. Hay que buscar la toalla grande para aquí. Hay que buscar la toalla grande para aquí. Que hay que tirar esa azul, que ya está roñosa. Así se hace. ¿Quieres ponerlo a prueba? Céntrate en los objetivos. Prueba con los candelabros. Ambos tienen sus usos, pero ya verás que con Fringo llega un poco más lejos que un hechizo como Incendio. ¡Con Fringo! Está caliente. ¡Con Fringo! Lo he pillado, creo. Bien. Debo decir que lo he disfrutado. La primera vez que Ominis y yo practicamos con Fringo, nos quemamos las cejas. Habría pagado por ver eso. Juré que nunca lo dejaríamos. Ese hechizo tiene algo adictivo que no desaparece con el tiempo. Este es exactamente el tipo de magia que esperaba aprender. Pues hay más. He pasado mucho tiempo aquí practicando hechizos similares. Aunque la verdad es que no hablé a Anne y a Ominis de todos ellos. Hacía un tiempo que no venía aquí. Sin Anne no es lo mismo. Siento lo de tu hermana. Si hay algo que pueda hacer... La próxima vez que vaya a Felcroft, podrías venirte. ¿Y conoces a Anne? Le vendría bien animarse un poco. Tú dime cuándo y nos vemos. Echa de menos, Hogwarts. Está encerrada en casa con nuestro guardián, el tío Solomon. Por desgracia, también lo conocerás a él. Conocer más alumnos es precisamente lo que necesita. Será un placer. Genial. Por cierto, ¿qué era eso que no podías hablar antes en el vestíbulo? No sé bien por dónde empezar. Dijiste que faltaba algo en lo que encontraste en la biblioteca. Ahora, ¿podría tener algo que ver con Víctor Rookwood? En Hogsmeade no te confundió con otra persona, ¿no? No se te escapa nada. Te diré lo que pueda. Rookwood y Rangrock intentan recuperar algo que creen que tomé de una cámara de Gringotts. ¿Gringotts? ¿Cuándo has estado allí? El profesor Fig y yo acabamos ahí tras el ataque del dragón. Había un traslador. ¿Un traslador? ¿A Gringotts? No sé, es un poco complicado. Te escucho. Al libro que encontré en la sección prohibida le faltaban varias páginas. De eso va todo. Lástima. No pensé que me fueras a decepcionar con una respuesta tan vaga. Supongo que con Rookwood y Rangrock detrás de ti se impone practicar un poco más la maldición explosiva. Puedes estar aquí el tiempo que quieras. Y recuerda, este sitio queda entre nosotros. Te mandaré una lechuza cuando vaya a Feldcroft. ¡A ver! ¡Seríamos! ¡Suscríbete al canal! ¡SUScríbete al canal! Hola, Sebastian. Espera. Oye tú, que te oigo. Ah, hola. Eres hominis, ¿no? Creo que coincidimos en pociones y en herbología. Reconozco esa voz. Te he oído hablar con Gareth Weasley en clase de pociones. Acabas de entrar a Quinto. ¿Acabas de llegar de la bóveda? ¿Cómo has entrado? De hecho, me trajo Sebastián. Pero me dejó muy claro que no se lo dijera a nadie. ¡Soplón! Como se te escape una sola mención a este lugar, ni tu querido profesor Fig podrá ayudarte. Mi padre es amigo del director. Y no tengo el menor reparo en usar ese contacto si lo necesito. No tienes por qué amenazarme. No voy a decirle nada a nadie de tu bóveda. ¿Por qué iba a confiar en ti? Acabas de traicionar a Sebastián. Estoy intentando defenderlo. Me dejó claro que este sitio era secreto y que no se lo podía contar a nadie. Es buen amigo. No necesito que me hables de mi amigo más antiguo. Muchas gracias. Sé a qué te referías. Sé a qué te referías. Sebastián ya se mete en suficientes problemas. No necesita tu ayuda. Sebastián se va a llevar una regañina por esto. Sebastián se va a llevar una regañina por esto. Sebastián se va a llevar una regañina por el último tiempo. Sebastián se va a llevar una rega. Sebastián se va a llevar una regañina por esto. Así se hace. ¿Quieres ponerlo a prueba? Céntrate en los objetivos. No queremos cargarnos la bóveda. Prueba con los candelabros. ¡Con Fringo! ¡Bien hecho! ¿Qué tal? Está caliente. Te acostumbrarás. ¡Eso es! Lo he pillado, creo. ¡Rebelio! ¡Con Fringo! ¡Bien hecho! No sé qué he hecho para merecer esto. Debo decir que lo he disfrutado. La primera vez que Ominis y yo practicamos con Fringo, nos quemamos las cejas. Habría pagado por ver eso. Juré que nunca lo dejaríamos. Ese hechizo tiene algo adictivo que no desaparece con el tiempo. Este es exactamente el tipo de magia que esperaba aprender. Pues hay más. He pasado mucho tiempo aquí practicando hechizos similares. Aunque la verdad es que no hablé a Anne y a Ominis de todos ellos. Hacía un tiempo que no venía aquí. Sin Anne no es lo mismo. Siento lo de tu hermana. Si hay algo que pueda hacer... La próxima vez que vaya a Felcroft, podrías venirte. ¿Y conoces a Anne? Le vendría bien animarse un poco. Tú dime cuándo y nos vemos. Echa de menos, Hogwarts. Está encerrada en casa con nuestro guardián, el tío Solomon. Por desgracia, también lo conocerás a él. Conocer más alumnos es precisamente lo que necesita. Será un placer. Genial. Por cierto, ¿qué era eso que no podías hablar antes en el vestíbulo? No sé bien por dónde empezar. Dijiste que faltaba algo en lo que encontraste en la biblioteca. ¿Podría tener algo que ver con Victor Rookwood? En Hogsmeade no te confundió con otra persona, ¿no? No se te escapa nada. Te diré lo que pueda. Rookwood y Runrock intentan recuperar algo que creen que tomé de una cámara de Gringotts. ¿Gringotts? ¿Cuándo has estado allí? El profesor Fig y yo acabamos ahí tras el ataque del dragón. Había un traslador. ¿Un traslador? ¿A Gringotts? No sé, es un poco complicado. Te escucho. Al libro que encontré en la sección prohibida le faltaban varias páginas. De eso va todo. Lástima. No pensé que me fueras a decepcionar con una respuesta tan vaga. Supongo que con Rookwood y Runrock detrás de ti se impone practicar un poco más la maldición explosiva. Puedes estar aquí el tiempo que quieras. Y recuerda, este sitio queda entre nosotros. Te mandaré una lechuza cuando vaya a Feltroft. ¿Qué qué? ¡Un momento en el paseo! ¡Joder, apagad el más! ¡Ay, qué gusto! ¡Alfabezos están apagados! ¡Ah, bueno! Tengo la cinta del bolso, pero os voy a preguntar si una cosa. Yo creo que no lo voy a dejar, ¿eh? Que queda el bolso con un parado. Hola, Sebastián. Espera. Oye tú, que te oigo. Ah, hola. ¿Eres hominis, no? Creo que coincidimos en pociones y en herbología. Reconozco esa voz. Te he oído hablar con Gareth Weasley en clase de pociones. Acabas de entrar a Quinto. ¿Acabas de llegar de la bóveda? ¿Cómo has entrado? ¿Esa sala se llama la bóveda? Anda. Bueno, estaba explorando y de repente me encontré en un pasadizo muy raro. No me mientas. Nadie se tropieza con esa sala. Te lo ha dicho Sebastián, ¿no? Como se te escape una sola mención a este lugar, ni tu querido profesor Figg podrá ayudarte. Mi padre es amigo del director. No tengo el menor reparo en usar ese contacto si lo necesito. No tienes por qué amenazarme. No voy a decirle nada a nadie de tu bóveda. Y Sebastián es un buen amigo. No deberías pensar mal de él tan rápido. No necesito que me hables de mi amigo más antiguo. Muchas gracias. Ominis, me refería a... Sé a qué te referías. Sebastián ya se mete en suficientes problemas. No necesita tu ayuda. Sebastián se va a llevar una regañina por esto. No necesito que me quede en suficientes problemas. Amén. Me gustaría enseñarle Wingardium Leviosa. Se puede usar para hacer levitar objetos un momento. En cuanto realice las tareas obligatorias, venga a verme después de clase. ¿Qué estás haciendo aquí? Retarte a una partida de la pista de convocación. Ya es hora de que te enfrentes a un rival de verdad fuera del aula de encantamientos. La pista de convocación es más que un juego. Es una batalla de habilidad, una prueba de temple. ¿Te animas? Me apunto. Vamos allá. ¡Genial! Pista de convocación. El juego cambiante. ¡Acce! Intenta superarlo. ¡Acción! Los he visto peores. ¡Acción! ¡Caulio! Vanco mirando. ¡Caulio! ¡Qué salve! ¡Qué salve! ¡Qué salve! ¡Qué salve! ¡Qué salve! ¡Gracias! Cuestión de muñeca No está nada mal Oye, ¿he ganado? ¡Gané! Debería haber apostado un par de galeones ¿Quieres repetir? Me apunto a otra ronda ¡Genial! Te vendrá bien practicar Vista de convocación El juego cambiante Intenta superarlo ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Pan comido! Pura suerte Cuestión de muñeca ¡Aquí es! Esa pasará a la historia Debería haber apostado Un par de galeones ¿Quieres repetir? Quizá en otro momento No te culpo Practica un poco más Y vuelve cuando creas Que puedes derrotar A alguien de mi nivel ¿çi método? No te culpo 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 Bien Antesimes Gracias. 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 Hola, qué sorpresa tan agradable. Gracias. Buenas, perdona, estoy un poco alterada. Estoy regañando algunas plantas por escupir y mordisquear. Supongo que es mi culpa por poner más de cuatro por macetero. Por cierto, me llamo Beatrice Green, pero puedes dirigirte a mí como señora Green. Te doy la bienvenida a Timófila y Canaleja. Cuidado con las mandrágoras. Si no hubiese esta demanda constante de antídotos, no tendría que almacenar tantas de estas plantitas. Excepto para maldiciones, claro. Y bueno, si has sufrido una petrificación, este es el lugar adecuado. Ten cuidado de no tirar las mandrágoras. Es tu vida lo que te juegas. Si se desentierran, yo no tengo ganas de recoger luego. ¿Murió alguien aquí? Sí. Es una suerte, en realidad. Que solo haya sido una persona. En fin, ¿en qué puedo ayudarte? De momento creo que solo echaré un vistazo. Muy bien. Avísame si ves algo que te guste. ¿Qué tiene a la venta? Bueno, ¿qué te parece si te mostramos lo que hay? Es... Vaya, creo que no puedes permitirte ni una diminuta semilla de dictamo. Tus cosas estarán a salvo aquí hasta que las venda. Luego tendrás que conformarte con el dinero. La puerta siempre está abierta. Vuelve pronto. Vuelve pronto. Amén. Bueno, ¿qué te parece si te mostramos lo que hay? Tienes mucho potencial. Buen trabajo ahuyentando a los duendes. Siempre me emociono cuando los jóvenes hacen compras inteligentes. Sé que llegarás lejos. La puerta siempre está abierta. Vuelve pronto. ¡Rebelio! ¡Alguien de tu edad dando una paliza a un troll! ¡Rebelio! 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 ¡Gracias! 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 Este lugar ha tenido días mejores. ¡Gracias! 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 ¡Luma! 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 Esperaba verla. ¡Esperaba verla! ¡Ha vuelto! ¡Por fin! El ministro Spavin habla por los codos. No dejaba de despotricar sobre dragones rebeldes. No quería oír nada sobre duendes. Hablando de lo cual... Profesor, han pasado muchas cosas en su ausencia. Su amigo, el señor Ollivander, me envió una lechuza pidiéndome ayuda para encontrar una varita de su familia que le robaron. Anda, ¿sí? Así que fui a la lechucería, como me dijo, y había un montón de estatuas. ¿Cómo que estatuas? ¿En la lechucería? Sí, lo que me condujo a un escondite donde encontré al fantasma de Richard Jackdow. ¿Quién diablos es Richard Jackdow? Fue alumno aquí hace mucho tiempo. Me habló de una cueva secreta. Fui allí y justo al lado del esqueleto de Jackdow. Encontré las demás páginas. ¿Tiene las páginas? Sí, y como Jackdow había seguido el mapa que contenían, cuando encontré las páginas encontré la ubicación del mapa. No es nada menos que una sala bajo Hogwarts. ¿Por qué no me sorprende? ¿Vamos? Esperaba esa reacción. Ah, y tenemos que llevar el libro. Por cierto, la sala se llama Cámara de los Mapas, y allí nos espera un retrato de Percival Rackham. ¿El profesor Rackham? Estoy deseando conocerlo. ¿Cómo obtuvo ese tal Jackdow las páginas del libro? Es evidente que Pips las robó y que Jackdow se las robó a él. Ah, Pips. Pips. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. 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 Ojalá estuvieras aquí para verlo. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me resulta familiar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Por aquí? ¿Hay alguien ahí? No. Seguidores de Run Rock. Veo a una docena, pero podría haber más. ¿No podemos esquivarlos y aparecernos en la torre? Podríamos, pero no sabemos qué hay en la torre. Sí. Sin embargo, me gustaría saber por qué están aquí. Han montado el campamento algo más adelante. Sugiero que investiguemos un poco antes de hacer nada más. Vamos. Esto no pinta bien. No, para nada. Y sería buena idea usar aquí el encantamiento desilusionador. No hace falta. Nada. Ahora, rápido. Sin salir, use petrificus. Totalus. No. Estamos. No. 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 ¡Rebelio! ¡Bien hecho! Tiene que haber algo aquí, lo ha dicho Ranrock. Tiene que haber algo aquí, lo ha dicho Ranrock. ¡De justo, Talos! 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 ¡Voy a verter sangre! ¡De justo, Talos! ¡De justo, Talos! ¡Gracias! 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 Aunque, por la conmoción que he oído, debo suponer que no le resultó sencillo llegar hasta mí. No, profesor. Encontramos duendes fuera de la torre. Que los duendes supieran de mi cámara es inquietante. Pero si también han hecho una conexión con esta torre, la amenaza podría ser mayor de lo que pensaba. Razón de más para que avancemos. Abajo, cerca de la entrada, se ha abierto una reserva de magia antigua, como las que ya ha visto antes. Úsela para acceder a un umbral. Me temo que no puedo decir más. Como el profesor Figg no puede ir con usted, le esperaremos en la cámara de los mapas. Recuerde lo que vea. Necesitamos comprender cómo sabían los seguidores de Runrock de una torre que perteneció a un guardián. Sin embargo, por el momento tiene cosas más importantes en las que pensar. Como un almacén de magia antigua, ¿no? Sí, señor. Entonces, dejaré el asunto en sus cada vez más capaces manos. Dicho eso, tenga cuidado. Sí, señor. Lo veré de vuelta en la cámara de los mapas. Una reserva de magia antigua. Abajo, cerca de la entrada. ¡Rebelio! ¡Gracias! 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 ¡Impresionante! Eso ha debido de tener algún efecto. Echaré un vistazo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 Gracias.